En otra información, bueno, en esta época es muy común, desgraciadamente, la molesta plaga de mosquitos. Coméntanos qué se está haciendo aquí en el municipio de Acatlán de Juárez al respecto, cómo se piensa combatir esta plaga, que pues sabemos que no únicamente es en el municipio de Acatlán, es en todos los municipios, pero en específico aquí, qué es lo que se va a hacer, qué acciones están realizando o se piensa en realizar. Sí, en coordinación con la Secretaría de Salud, ya se está trabajando con la fumigación en todas las localidades. Se estará pasando diario por las tardes, después de las 6 de la tarde, porque es la hora correcta que se debe fumigar, para la plaga que tenemos ahorita de mosquitos. Le recomendamos que cuando pase por sus localidades, abran las ventanas, cuando vean la máquina, aproximadamente media hora para que alcance todo lo de las casas por dentro. ¿Esto se está llevando a cabo a partir de cuándo y hasta cuándo se estará terminando? Se empezó el viernes pasado a la Villa de los Niños, ayer se hizo Miravalle y así sucesivamente se va a ir hasta acabar con todo el municipio. Hay una duda y que es señalizada casi siempre en la población, lo que se utiliza para la fumigación es alguna sustancia que tenga que después la gente limpiar, si es que le cae por ahí alguna de la ropa que tenga tendida o cosas de este tipo, porque hay a veces la duda sobre la toxicidad de este químico que se usa. No, lo que pasa es que este químico que se llama cloripirifos, como es un químico tiene su toxicidad, pero es muy poco, no hay ningún problema. O sea, no afecta pues a los usuarios humanos, puede hacer su vida normal a las personas y se recomienda, de hecho lo que comentabas pues, de que hagan pues esto de ayudar para que se aplique de manera correcta abriendo ventanas y puertas. Sí, así es, abriendo sus ventanas y todo, no hay ningún problema para que tengan pues todo lo, la confianza de hacer todo eso. Gracias.